...honesta, Paolo Maldini y Fabio Cannavaro para controlar a cualquier cuadro que enfrenten este verano. E Italia está igualmente fuerte al frente con gente como Alessandro del Piero y Filippo Inzaghi abriendo mil opciones al ataque. Y por si eso fuera poco la clave del éxito de Italia, este verano podrían ser un mediocampista y un delantero excepcionales. Totti y Vieri pueden considerarse los jugadores más cruciales. Durante el campeonato europeo, Totti demostró cuán importante es para Italia y ha estado jugando espléndidamente en las últimas fechas. En los últimos años hemos sido suficientemente valientes para jugar con dos delanteros y Totti detrás de ellos, aunque esto nos causó problemas en algunos casos. Decidimos tomar ese riesgo, aunque podría provocar tensiones. No muchos equipos hoy en día se atreven a jugar con dos delanteros y un jugador número 10 detrás de ellos, como Zidane, Verón o Totti. Con Vieri recuperado de sus lesiones, el talento de Italia en la cancha es prácticamente insuperable. Pero no solo su talento, también su pasión al jugar. Ahora pensamos como campeones, por decirlo de algún modo. Salimos a la cancha sabiendo que somos los más fuertes y que tenemos que demostrar que somos los más fuertes. Antes de la Eurocopa teníamos miedo, no confiábamos tanto en nuestra capacidad y esa derrota nos ayudó a madurar. La habilidad por sí sola no es suficiente. Si no tienes coraje y ambición, nunca darás en el blanco, aunque sea superior a todos desde el punto de vista técnico. Yo solo espero que en este Mundial no perdamos nuestro coraje y nuestra ambición. Si la habilidad y la determinación no fuesen suficientes, Italia tiene otra gran ventaja al ir al Mundial. A diferencia de los otros grandes favoritos, como Francia y Argentina, a Italia le tocó un grupo relativamente más fácil para abrir. Croacia siempre ha sido un duro oponente para Italia. Muchos de sus hombres, como Zucker, Jame y Voxic, han estado jugando aquí en Italia, de modo que nos conocen bien y están orgullosos de jugar para su selección nacional. México puede dar muchas sorpresas porque siempre juegan bien en las etapas iniciales, siempre son brillantes y le han dado muchos problemas a muchas selecciones. De modo que será un partido difícil para nosotros y creo que es bueno que ese será el último partido de la primera ronda. Salvo una sorpresa mayúscula, Italia debe pasar sin problemas a la segunda ronda. Si todo va de acuerdo al plan, su primer gran obstáculo llegará en los cuartos de final donde podrían enfrentarse con Alemania. Yo prefiero no pensar en la siguiente ronda, tradicionalmente Italia siempre ha batallado en la primera etapa, así que más vale que nos concentremos en los primeros encuentros antes de comenzar a planear qué podría ocurrir luego. Lo único que resta pues por contestar es si Italia estará a la altura de estas expectativas y ganará por fin su cuarta Copa Mundial. Creo que si nuestros jugadores más famosos llegan en buena condición podríamos ganar. Usamos un estilo diferente al de Inglaterra y un estilo diferente al de Francia. Pero siempre hemos logrado buenos resultados. Sí, nos sentimos optimistas y no podemos ocultarlo. Italia necesita una victoria importante en estos momentos y creo que este podría ser nuestro torneo, aunque haya muchos otros buenos equipos.